Pero no puedes pagar los derechos. Escogí a las mejores bailarinas. Sábelo todo. Está bien si algunas quieren estar en WC, en otras no. Mi niño chupetín. Fue pésimo. Alegras mi corazón. Gracias. Como bailarinas son fantásticas, pero ellas no cantan. No me gusta cantar. Tengo un castillo de cristal. Me quedé como... ¡Oh, por favor, tierra, trágame ahora! Y cuando duermo, voy allí. No tengo oído musical, pero creo que sonó bien. Toda la clase magistral fue un desastre. Sam, salta Aisha Pace. Aisha Pace. ¡Qué vergüenza, Dios! Pide el reembolso. Desconoce la terminología. La vaca gorda básicamente dijo, pídele un reembolso a la instructora por tu hija. La terminología es diferente en los Estados Unidos. No, 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 no. Yo no sé si sabías eso. ¿No sabes si yo sé eso? Me pone en duda mis conocimientos, mi integridad. ¿No crees que le quitas tiempo a los demás? Acá no se puede preguntar, solo es una pregunta. Es una simple pregunta. Tú insinuaste que no conocía la diferencia entre los Estados Unidos y la tierra en Valencia. Pregunté si era diferente. ¿Dónde empezó? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Por qué gritas, Abby? ¿Por qué eres grosera? Te hice una pregunta. ¿Por qué tienes que ser tan grosera? La grosera eres tú. Yo no soy así, medio país. Piensa que eres grosera. Te lo dije de frente, Abby. Lo sabes todo, Mr. Wicked. Por Dios, eso te hace una profesional. Está ahí despeinada con su aspecto de los ochenta, sacado de dinastía. Le debería haber lanzado un par de hombreras. No importa tu opinión, adiós. Abby nos fue atacando una por una. Algunas de las madres, como la del vestido amarillo, nunca abrieron la boca. No te he escuchado en todo el día. ¿Qué pasa? Después de lo que le dijo a Charlotte, no sabía si quería estar en su lugar. ¿Tienes algo que decir? No, no. Creo que debe tener miedo de Abby en caso de que empiece a meterse con ella. Muy bien, sigue trabajando. Teulo. Abby, ve al aeropuerto. Adiós. Me impresionaste. Alía, ¿crees que no puedes con todo esto? ¿Cómo te atreves? ¿Tú has visto a mi hija antes? Para nada, así que ¿qué derecho tienes? Cuando escuché que venías al Reino Unido, Alía quería venir y conocerte y le dije no. Bueno, estoy segura de que a Jen a lo largo de su carrera profesional le gritaron muchas veces y su madre nunca dijo nada. Ya no será así. Así es la vida en esta industria, ¿verdad? Bueno, Jen. Apártate, Abby, traigan a Jen y Perelison, es mi opinión. No me importa si no la veo otra vez. Nadie sabe más que Jen, su instructora. Estoy a punto de embarcarme en el mayor reto de mi vida. Ay, no te sientes.